¡Hola! Me llamo Rush y me encanta contar historias, aunque tengo que reconocer que la de hoy es difícil de creer. Hace unos meses Disney me invitó a visitar Disney Studios en Los Ángeles. También tuve tiempo de visitar el primer parque Disney, los estudios de Universal, Hollywood, Santa Mónica y de reencontrarme con buenos amigos. ¡Hola! Y yo creo que voy a empezar por Disneyland, por el clásico, que es el primero que hay que ver. Me he subido a la primera atracción que he pillado, que es Star Tours, que es una de las atracciones favoritas de mi padre en París. Y sinceramente le da 10.000 patadas a la de París. Ahora estoy en lo que es la calle principal. Estoy súper sorprendido porque no sabía que el castillo era tan pequeñito. Comparado con el de París, esto es una miniatura. Vamos a echarle un ojo a ver qué tal está por dentro. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Soy Ola y me gusta hermosos hermosos! Tan solo entrar en Fantasyland encontramos cuatro atracciones, cada una dedicada a contarnos un cuento a través de maquetas. Pinocho, Peter Pan, Blancanieves y una de mis favoritas, El Señor Sapo, que si no habéis visto la película, deberíais. He visto la de Pinocho, he visto la de El Señor Sapo y aquí tenemos la de Blancanieves y los Siete Enanitos y ahí tenemos la de Peter Pan. Storybook ha resultado ser un pequeño paseo a través de los diferentes cuentos muy chulos, la verdad, me ha gustado bastante. Sobre todo porque la mayoría de cuentos que aparecen son clásicos y ahora estoy en It's a Small World, que es una de las atracciones que me falta por ver. Y luego me falta esta montañita que hay ahí nevada y ya acabamos Fantasyland y nos vamos al siguiente reino de Disneyland, California. Pues parece que está cerrado así que nos vamos directamente a la montaña. Me quedo con las ganas de verlo, ¿eh? La montaña que veis aquí detrás ha sido increíble. Se parece mucho a la estampida de PortAventura, aunque esta es un poquito más soft. Pero es mucho más bonita de ver y la disfrutas más, precisamente por eso. Bueno, yo creo que ya acabamos aquí en Fantasyland. Vamos a ver cuál es el siguiente reino que nos queda aquí más cerca. Es increíble el gusto y lo bien diseñado de que está Toontown. Es una maldita pasada. Me estoy comiendo la mayor cookie de la historia. Se supone que la ha hecho en Mini. Más o menos eso me han dicho cuando la he comprado. No, las tengo todas conmigo, no sé vosotros. Son ahora mismo las doce y media y estoy a punto de terminar yo creo que más de la mitad del parque. Así que yo creo que a eso de las tres del medio día puedo pasarme al Disneyland Adventure, que es el parque que está aquí al lado. Y a lo mejor incluso pues acabar los dos parques en un solo día. Vamos a ello. Ya no es solo una casa encantada, es una casa encantada de pesadillas antes de Navidad. Bueno, acabo de disfrutar de la que para mí creo que ha sido la mejor atracción. Diana Jones, de lo mejorcito pero con muchísima, muchísima diferencia. Dentro de Disney hay como un mogollón de siluetas de Mickey Mouse escondidas. Entonces venden mapas donde te explican pues paso por paso donde encontrarlos. Y hay un porrón, o sea, hay un montón de Mickey escondidos por todo el parque. Bueno, son como las tres y media. Voy a irme ya del parque de Disneyland. Me ha gustado mucho, sobre todo el nivel de detalle. Las atracciones son como las de París, pero a lo grande. O sea, realmente quizá no hay tanta... No, a qué leche, sí. Hay toda una gasolinera, bueno, una especie de tienda personalizada para Oswald. Y yo no sé si voy a acabar comprando una camiseta o algún muñequito de estos porque son súper chulos. Bueno, este precisamente es un poco creepy. Esta camiseta tiene muchos puntos. ¿Qué decís? ¿Cómo me queda? ¿Sí? ¿Sí o no? He estado en el show de los Muppets, que está muy chulo, es en 3D. Era un teatro así como muy... como si estuvieras metido dentro de la serie de los Muppets, que se representan dentro de un teatro. Y ahora estoy en The Twilight Zone, que es una especie de hotel de terror. Y está inspirado en una serie de los años 60, 70 creo que. Vale, me ha encantado. Tengo que decir que es exactamente igual que la de París. Voy corriendo, corriendo a ver si llego al musical. Porque si no ha empezado, estará a punto de empezar. Sí, sí, todavía está la gente entrando, así que... Tengo que decir que me ha encantado el musical de Aladín, de las mejores tensiones que he tomado, el acercarme a ver el show. Podría parecer que por ser un musical hecho dentro de un parque de atracciones, tendría que ser peor que uno de fuera, pero es muchísimo mejor que otros muchos que he visto, pagando mucho, mucho dinero. ¿Veis esto? ¿Qué pone churros? Pues llevo todo el día con hambre, no he parado para comer y lo único que me encuentro son paradas de churros. ¡Churros! Quiero algo más americano. Y mirad atención porque aquí es donde esta noche voy a ver el Wonderful World of Color, que es el espectáculo que llevo desde los 18 años queriendo ver. Por favor, no me puedo creer que estoy aquí. Os voy a enseñar lo que es como uno de los emblemas del parque. La noria de Mickey. Y aquí es donde esta noche se hace show. Voy a intentar acercarme ahora a la atracción de Ariel y a ver qué tal está. Ahora ha quedado mucho la pena la atracción de Ariel. Me ha encantado. ¡Qué buen coño, boludo! Bueno, acabo de probar California Screaming, que es la montaña rusa más adocinante que hay aquí en el parque. Me ha encantado. O sea, es de esas atracciones que de verdad te hacen sentir que estás en Disneyland. Es, es, es... No sé, supongo que también será la hora, que está todo iluminado y está así de bonito. Y verlo desde las alturas, pues todavía hace que sea como todavía más mágico. No sé. Estaba ahí arriba, chicos, y os juro que... que me han entrado ganas de llorar. Y os lo digo tal cual como me sale, porque realmente lo he sentido así. En fin, vamos a correr un poquito porque todavía nos quedan como cuatro atracciones y una hora y cuarto de parque abierto hasta que empiece el show final. Es el poblado de Kars. Para los que no lo sepáis, uno de los paraísos de los más pequeños. No sabéis lo que llegó a petarle esa película. En serio. Y si lo sabéis es que tenéis primos pequeños o hijos. Si tenéis hijos... Estoy orgulloso de mi canal. En fin. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que sí que me da tiempo. Hay como una hora de cola. Prefiero aprovechar y ver cuatro que me falten más. Que no sea esta. No se estresen ustedes. Si yo no me estreso, ustedes no se estresen. ¿Lo estáis viendo, no? ¿Lo veis, no? ¡Churros! 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 Acaba de acabar uno de los espectáculos que llevaba más tiempo esperando ver. No puedo hablar ahora. Os dejo con la imagen. Ha sido un día increíble. Como veis, me he vuelto a quedar sin palabras y casi sin voz. Si ayer visitaba los estudios de animación de Walt Disney, hoy me cuesta asimilar que he visitado el primer parque original de Disneyland. World of Churros es incluso mejor de lo que me imaginaba. Vámonos pronto a descansar. Mañana más. Estoy aquí en los estudios de Disney y estoy con Lorelai, que nos va a contar un poquito qué es lo que haces aquí en el estudio. Yo trabajo en el departamento de concepto visual. y...